¿Te gustaría fortalecer el vínculo con tu cachorro de forma divertida y efectiva mientras aprende cómo tiene que comportarse y qué es exactamente lo que esperas de él? Bueno, pues estate muy atento o estate muy atenta a este vídeo porque voy a explicarte cómo puedes educar a tu cachorro y conseguir que se porte bien mientras jugáis y os divertís juntos para que te olvides para siempre de castigarlo, reñirlo o enfadarte porque no hace lo que le dices que ha de hacer. Hola, soy Manuel, de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, vamos con el primer concepto básico, súper básico, antes de empezar con el tema de juego-educación, juego-barra-educación. Y es que tienes que proporcionarle una zona tranquila, una zona que nosotros llamamos zona de referencia segura, para que pueda descansar sin agobios, sin que nadie le moleste. O sea, búscate un sitio que no sea un sitio de paso dentro de tu casa en el que él pueda estar tranquilito y que pueda descansar esas 16-18 horas que tu cachorro necesita dormir. Esto es básico, que respetemos bien el sueño, para que después, cuando esté interaccionando contigo, pues pueda estar receptivo, pueda desarrollarse bien mientras duerme y demás. Ahora sí, vamos a empezar a hablar ya sobre el juego. Mira, no tienes que jugar dentro de casa a juegos que exciten a tu perro, como tirarle la pelota, subirlo de vueltas constantemente. Fíjate, nosotros queremos que nuestro perro se porte bien dentro de casa, especialmente, quizá ahora tiene dos mesecitos, tres meses, y te hace mucha gracia verlo jugar corriendo y tal. Pero te aseguro que si tienes una raza mediana o una raza grande, cuando sea más grande, esto no te va a hacer ninguna gracia. Porque además, lo que estás haciendo es que le estás enseñando a descontrolarse y a no gestionar bien sus emociones dentro de casa. La casa es un espacio de tranquilidad. Entonces, los juegos han de estar orientados a que se relaje. Mejor juegos relajantes que no juegos excitantes. Entonces, piensa juegos barra actividades. ¿De acuerdo? Piensa un poco. Esto es sentido común. No le estés tirando la pelota y poniéndolo como una moto, porque está aprendiendo que dentro de casa prácticamente es el pibicán. O si tenéis o viene una visita con otro perro, no le dejes que empiecen ahí a jugar como si estuviese en el pibicán, porque es lo que está aprendiendo. Entonces, mejor juegos relajantes, como por ejemplo, interaccionar con él, enseñándole a sentarse, a tumbarse. Si no te apetece interaccionar con él o no sabes cómo hacerlo, de otras maneras es muy fácil, aquí estarás viendo algunos ejemplos de cómo conseguirlo, puedes dirigir los juegos hacia actividades olfativas, con la malta olfativa, tirarle premios en el suelo en una habitación oscura y que los encuentre, que los rompa. Ponerle rompecabezas caninos. Jugar al intercambio. El juego del intercambio. Mira, vamos a llevar este vídeo un poco hacia un problema que vas a poder solucionar jugando y que es frecuente en, te diría, el 100% de los cachorritos. Y es que quieren coger todas las porquerías que se van encontrando por el suelo. Y con una mala gestión, como te voy a explicar en este vídeo, suele convertirse en un problema en muchos casos. Por ejemplo, le tienes que enseñar ya desde casa jugando a intercambiar cosas que tiene en la boca. El intercambio ha de ser un win-win, ¿no? O sea, el darte, para tu perro, el darte algo que tiene en la boca ha de ser un ganar-ganar. Tú ganas porque él te entrega, pero él gana también, no pierde. Porque si él aprende que cojo algo de valor, como puede ser, que te va a pasar en el suelo de la calle, una colilla que para mí es súper interesante y vienen y me la quitan, estoy perdiendo. Estoy perdiendo algo que quiero y no quiero perder. Entonces tú ya en casa le enseñas a hacer intercambios con cosas que le gustan. Se la pides, le entregas una golosina y se la vuelves a dar, por ejemplo. Entonces es súper importante que utilices métodos amables con tu perro, que lo hagas a través del juego, no a través de reñirle. No centres la educación del perro o no... Yo no te aconsejo para nada que un cachorrito andes reñiéndole por hacer cosas mal hechas, sino todo lo contrario, le tienes que explicar qué esperas de él. Y esto lo que va a hacer es que vais a basar la educación en el juego y vais a tener una relación mucho más positiva, mucho más beneficiosa, mucho más duradera y con un vínculo estrecho y un vínculo basado en la confianza. Una educación basada en la confianza. Hay muchos perros que se tragan por la calle colillas, pañuelos, kleenex usados, cosas que a nosotros nos dan mucho asco, pero que a ellos les llaman muchísimo la atención. ¿Y sabes por qué pasa? Por no gestionarlo bien, porque el tutor no lo gestiona bien. Normalmente le riñen o le abren la boca. Incluso esto es algo que a mí hace tiempo me había pasado con mis perros. Hasta que no aprendí lo que te estoy explicando hoy, realmente fue un drama. Y muchos alumnos nos entran en los programas formativos con este problema. Se tragan las colillas, se tragan las cosas que no se comen. Claro, esto es algo que realmente es preocupante. Te aseguro que por muy difícil que pienses que es tu perro, si haces las cosas bien, de manera adecuada, su comportamiento va a cambiar y va a dejar de tener estos comportamientos, de comerse cosas asquerosas, de tragárselas, cosas que no son comida. En casa, por ejemplo, es interesante que montes algunas pistas de enriquecimiento ambiental con las cosas que se va a encontrar en la calle. Si no eres fumador, pues quizá colillas no le vas a poder poner, pero sí le puedes poner algún trozo de Kleenex, algún trozo de plástico, cosas en el suelo que en la calle se pueda encontrar para que no sea una novedad. Porque ya las conoce dentro de casa. Le dejas experimentar un poquito. Si ves que hay riesgo de que se la trague, se la vas a intercambiar. Pero verás que si lo dejas sin agobios, él simplemente va a experimentar, va a ver que no es comida y no va a pasar nada. Lo va a dejar ahí. Y luego en la calle ya no le va a dar la importancia que le daría si no lo conoce. Porque cuando es algo nuevo, pues le da importancia. Pero ¿qué pasa en la calle? Que él va a coger algo que le llama la atención y tú le añades importancia porque no te gusta, se lo quieres quitar y entonces empieza una interacción. Ahí es donde empiezan todos los problemas. Ahora, en un rato te voy a presentar a un alumno que te va a explicar cómo lo hizo. Tenía un problema importante. Su perro se tragaba piedras. Empezamos el programa creo que entre los 4 y 5 meses. Lo que quería trabajar era dos problemas puntuales que se habían presentado en un momento y era que estaba comiendo piedras cuando le daba como ansiedad y protección de recursos. No se le podía acercar a la coca porque me gruñía a mí o a cualquiera que le acercara. Entonces, si en casa has trabajado, como te he dicho, además has enseñado a intercambiar cosas, vas a ver que cuando salgas a la calle lo tendrás súper preparado, súper bien preparado para poder gestionar entre los dos de manera exitosa las cosas que te dan asco en la calle. Como te digo, colillas, incluso preservativos. Les llama mucho la atención. Dios quiera que no se lo encuentre tu perro, pero es que es frecuente. A nosotros nos pasan, nos entran en los programas formativos con cada historia que no veas. Pues bueno, muy fácil de evitar haciéndolo bien desde casa, planteándoselo como un juego, como una actividad agradable, sin enfados, sin agobios. Bueno, entonces mira, te voy a jugar un momento con Juan Manuel que te va a explicar cómo lo consiguió. Los módulos que me compartiste y a mí me ayudó mucho porque, por ejemplo, en ese caso, él no coge ya nada, el pueblo pues dejo de comer piedras y ya, ya no hay problema, pues ya se puede, puedo meter la mano a la coca, puedo echarle pues como el alimento ahí, mientras le voy soltando, el tema autocontrol se mejoró mucho también. Me ha ayudado bastante porque la gente se nota, a veces va uno a la calle y dice, ay, tan lindo experto, güey, si va a ser mío, ojalá horrible. Y si uno ve, claro, lo eres con la correa así tensa y tratando de controlar al perro. A veces creemos que eso como que se logra en dos, tres días. Yo estuve trabajando como dos semanas y media, por la tarde y por la mañana lo trabajaba. Trabajaba 100 minutos, porque yo salgo con él a pasearme y entonces trabajaba 10 minutos con él, tiraba piedras y tiraba comida, entonces era el corrija y espera que él coma más bien lo que es rico, que estaba en el suelo, en vez de las piedras, y así para los palos, y así para, digamos, un pedazo de, se encontraba con pollos de hueso de gente que tira por ejemplo en la calle, entonces no tiene como la cultura, entonces eso también le hace daño. Entonces, pero esos pedacitos de hueso de pollo también, ahí los ponía, ponía comidas y no me paraba, pues no, él no prestaba atención. Inclusive, con un pequeño llamado a atención de, hey, y ahí mismo él se corrigía y no lo cogía. No es que se quedaba violando, no. Creo que está muy claro el, los materiales que se te entrega, está muy claro, entonces creo que es, creo que es hacerlo con disciplina, porque realmente es eso y paciencia. La recompensa más grande es cuando, cuando vos pasas de al lado de un perro y no hace nada y se saluda normal y tranquilo y dice, ay, qué bueno. Bueno, entonces, como te he dicho, si le enseñas en casa a traerte cosas y a soltarlas jugando, luego si coge un Kleenex o lo que sea en la calle y le dices que lo traiga y lo suelte, pues no va a ser ninguna amenaza para él, simplemente lo va a soltar, parte del juego y ya está. No lo vas a tener que perseguir, no te vas a tener que enfadar con él. Así te vas a evitar un montón de sorderas desafiantes, malos entendidos, lo vas a pasar bien junto a él y vas a empezar a sentir que estás siendo un buen tutor y un buen guía para él. Te recuerdo que entre los dos y los cuatro meses tu cachorro está transitando este periodo crítico tan importante que se llama socialización y que has de aprovechar este momento, que es un momento súper importante para que lo puedas educar bien. Ahora es el momento de que pongas las bases, ¿vale? Este es un momento en su educación, es el momento de la educación primaria y va a tener un impacto muy significativo durante el resto de su vida y es muy diferente cómo vas a disfrutar de un perro bien educado a un mal educán que no hace caso, que es reactivo, que es agresivo o que no para de darte problemas. Bueno, puede que te hayas identificado con algunos de los errores que te he descrito. Al final, sobre todo el objetivo de este vídeo es que entiendas cómo has de enfocar su educación y que entiendas que la has de llevar a través de juegos educativos. Esto es súper importante porque, como te he dicho, es lo que va a hacer que mejore muchísimo vuestra relación, que tengáis más confianza por ambas partes y, por supuesto, va a ser mucho más efectivo que no andar riñéndolo, castigando sin ningún sentido y sin resultados mientras el vínculo y la confianza se están deteriorando. Bueno, y te aseguro que hacerlo de esta manera, o sea, basar la educación de tu perro en reforzar el vínculo y en juegos educativos, os va a proporcionar una paz mental a los dos increíble. Bueno, decirte que si quieres ampliar la información de este vídeo, necesitas ayuda o acceder a un paso a paso detallado que te permitirá avanzar más rápido y con seguridad, puedes visitar el programa de entreno Mi Cachorro Educado abajo en la descripción y en el comentario que hay fijado, en la parte de arriba, también en la tarjeta que te está apareciendo por aquí, te voy a dejar el link de acceso. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, en Girona, aquí en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado, en la parte de arriba, también te voy a dejar el link de contacto. Y te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por la educación, el comportamiento y el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que van a ser mejor aceptados en la sociedad. Así que, bueno, sigamos poniendo nuestro granito de arena para normalizar su educación y que nuestros perros sean un ejemplo por su comportamiento y sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Si compartes esta visión, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. También a que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!